Pluma, cumbiambero, de Manuel Cifrés, y su club, Las Capodecitas. Aquí traigo para todos, estos versos consagrados, Con amor van dedicado, a una tierra que yo adoro. Estos versos que en verdad, salen de mi inspiración, Van con alma y corazón, dedicado a Panamá. Voy a brindar mis elogios, a las tierras panameñas, Esa tierra sana y bella, con el alma yo la adoro. Esa tierra sana y bella, con el alma yo la adoro. En realidad por algo será, que adoro tanto yo a Panamá, Y aquí les canto pa' demostrar, mi gran cariño y sinceridad. Y aquí les canto pa' demostrar, mi gran cariño y sinceridad. Cantaré, cantaré, a la bella Panamá. Cantaré, cantaré, a la bella Panamá. Oye, la Torino Cárdenas. Oye, la Torino Cárdenas. Todo es villa y alegría, cuando estoy allí me siento igual que en la tierra mía El cariño y gentileza de todos los panameños Es lo que me hace querer y adorar tanto ese suelo En realidad por algo será que adoro tanto yo a Panamá Y aquí les canto pa' demostrar mi gran cariño y sinceridad Y aquí les canto pa' demostrar mi gran cariño y sinceridad Cantaré, cantaré a la bella Panamá Cantaré, cantaré a la bella Panamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!